hola bienvenidos qué gusto tenerlo nuevamente aquí en el canal continuamos con el tema de deflexión de vigas por el método de momentos de área y esta vez vamos con nuestro primer ejercicio con carga asimétrica recuerda que este tema es esencial en el diseño de vigas bueno ahora te invito que me acompañes hasta el final del vídeo te invito también que compartas este material a todos tus compañeros y amigos si eres nuevo te invito a que te suscribas aquí al canal y que actives la campanita para que recibas las notificaciones de los ejercicios que estoy subiendo constantemente subo material subo 3 4 vídeos semanales de estos temas y recuerda si necesitas material más especializado con ejercicios de mayor dificultad si los tenemos aquí en el canal exclusivo para miembros membresías muy económicas desde 2 dólares donde encuentras un curso por 2 dólares con más de 200 vídeos de material especializado entonces te invito que vayas al canal busques el botón unirse de clic seleccione la membresía y a disfrutar de todo el contenido bueno empecemos con el vídeo y empezamos con esta viga es una viga simplemente apoyada en los puntos b y c y tiene un tramo a b que está emboladizo al cual se le aplica una carga uniformemente distribuida w fíjese que la carga es asimétrica si yo ubico el centro de la viga ubiquemos el centro de la viga bueno esa está con respecto al centro la carga en la parte izquierda no es la misma carga en la parte derecha entonces es una viga cargada asimétricamente bueno y qué nos dice el ejercicio para la viga y la carga mostradas en la figura ahí está determina la deflexión en el extremo a acá en la parte izquierda en la parte más larga del boladizo hay que determinar la deflexión cuánto baja ese punto y me dicen que evalúe ese valor de deflexión yesua para los siguientes datos un perfil w 10 por 33 con un momento de inercia de 170 pulgadas a la 4 un módulo de elasticidad del material de 29 por 10 a la 6 psi un boladizo de 3 pies o sea 36 pulgadas un claro de 5,5 pies mírenlo 66 pulgadas y una carga aquí está carga uniformemente distribuida de magnitud 13,5 kips por pie o sea 1125 libras por pulgada de carga como siempre nuestro primer paso es la parte estática reacciones en apoyos entonces aquí hay dos apoyos miremos las reacciones ahí están las tres reacciones en apoyos aquí por ser pasador dos reacciones aquí una reacción sin embargo si nos fijamos no hay cargas horizontales quiere decir que esta reacción debe valer cero y entonces simplemente dejo las dos reacciones verticales calculemos las magnitudes de esas reacciones entonces para eso pues empezamos haciendo sumatoria de momentos y hagámoslo respecto a b igual a 0 pero recordemos que para hacer eso necesitamos pasar esta carga uniformemente distribuida a carga equivalente debemos sacar el equivalente de esa carga roja de ese rectángulo de carga roja bueno cómo se saca la carga equivalente el área de la figura de carga en este caso pues un rectángulo cierto el área es a de base por w de altura entonces a por w el área quiere decir que el valor de toda esta carga es a w y la ubicamos en el centroide del rectángulo con respecto a la base el centroide estará a medios no en la mitad si todo es a aquí en la mitad es a medios listo ahora si podemos hacer sumatoria momentos entonces que tenemos nuestra carga a por w cierto esta carga azul la fuerza por la distancia con respecto al punto de rotación que es b esa distancia es a medios listo ahora esa rotación pasamos por encima de la carga rotando alrededor del punto que escogimos b sería esta rotación antihoraria positiva entonces ahí está el producto fuerza por distancia que es la rotación positiva la siguiente rotación b pero como b está la carga b está encima del punto de la rotación miren el punto de la rotación es b y la carga b está encima del punto entonces no genera rotación la siguiente será la carga c entonces c por la distancia que hay desde c hasta b distancia perpendicular esa distancia es la longitud de la viga l se supone que la conocemos entonces ahí está la fuerza por la distancia el sentido de esa rotación pasamos por encima de la carga rotando alrededor miren alrededor del punto b esa rotación sería antihoraria entonces es positiva y como no hay más fuerzas cerramos la ecuación igualando a cero y de acá despejamos obviamente la reacción en el apoyo que es c si yo despejo c entonces voy a tener que c es igual a menos w a cuadrado a por a cuadrado negativo cuando lo lleva al otro lado sobre 2 y esta l que está multiplicando baja dividir aquí y entonces me queda sobre 2 l y ahí tenemos ya el valor de c ahora teniendo el valor de c hallamos aquí el valor de la reacción en b para hallar el valor de la reacción en b pues hacemos sumatoria de fuerzas en y igual a cero porque la carga b es una carga vertical entonces que tenemos empezamos a por w que va bajando esta carga azul que equivale a toda esta roja y como bajando negativa no porque estoy tomando las que van subiendo positivas listo que tenemos la reacción b que va subiendo entonces más b y más c que va subiendo también igual a cero y ahora como ya conozco c de aquí de arriba simplemente la reemplazo acá entonces que nos va a quedar a menos w por a o a por w más b más c pero se vale menos w a cuadrado sobre 2 l igual a cero de aquí que hacemos pues despejamos el valor de la reacción b entonces paso esto al otro lado paso esto también al otro lado pasarían positivos y me queda que el valor de la carga b es w a cuadrado sobre 2 l más w a bueno y la pregunta sería y porque esta quedó positiva y esta quedó negativa pues bien si ustedes ven al aplicar esta carga hacia abajo esto tenderá a rotar de esta manera el extremo c entonces la reacción no puede ir subiendo porque tiene que evitar esa esa rotación entonces la reacción ahí tendrá que ir bajando así para no dejar que ese extremo rote y como tiene que ir bajando pues por eso es que me está dando negativa que va al contrario de como yo la coloqué pero fíjese que yo la reemplazo con todo y el signo que me quedó acá en la sumatoria ahora una vez que solucionamos la parte estática recuerden que el siguiente paso es generar los diagramas m sobre i para aplicar el teorema o los teoremas de momentos de área ahora hacer el diagrama de momento de esta viga pues es muy sencillo porque basta con hacer los cortes entonces vamos a cortar entre a y b en cualquier parte por ejemplo acá y vamos a sacar esa porción ahí está dibujamos las cargas internas que son el cortante acá recuerden que lo dibujamos hacia abajo v y el momento interno momento flector interno m que lo dejamos antihorario porque estoy considerando el corte del lado izquierdo y entonces así se dibujan y ahora sacamos las ecuaciones pero simplemente para el momento para eso pues esta carga w debo sacarle carga equivalente este corte se hizo a una distancia x del extremo izquierdo luego el valor de carga equivalente es el área de esta figura que es un rectángulo que tiene de base x y de altura w o sea que la carga equivalente es x por w y puesta a una distancia x medios del corte luego ya podemos hacer sumatoria de momentos igual a 0 respecto al corte no y entonces sumatoria momento respecto al 0 tendré x por w que es la fuerza fíjense por la distancia que es desde el punto de corte hasta el punto de aplicación de la fuerza luego más el momento interno m este momento interno que es antihorario entonces positivo v no genera momento por estar sobre el corte y entonces allá tendré todos los momentos cierre este igual a ecuación y volando a 0 despejo de aquí m entonces que me queda que m es igual a menos w x cuadrado sobre 2 y esta es la ecuación que me permite calcular el momento esto para el tramo a b ahora fijémonos que esta es la ecuación de una parábola no donde arranca entonces en a la distancia x acá si este es mi punto a mírenlo ese es mi punto a entonces cuando esté en a yo la distancia x es 0 y si yo reemplazo aquí la x por 0 0 al cuadrado 0 por todo esto 0 o sea que el momento arranca en 0 aquí podemos ir haciendo la tablita entonces en x igual a 0 el momento es 0 y en a cierto que sería el valor máximo si yo reemplazo la x por a me queda menos w a cuadrado sobre 2 y voy a graficar esos dos puntos pero como los gráfico en forma parabólica no porque recuerde que esto es grado 2 eso para el tramo a b que pasa en el tramo bc como siempre hacemos un corte en el tramo entre b y c que me conviene tomar toda esta parte dicen que es compleja o simplemente esta parte bueno aquí tendré que jugar la reacción en c y fíjense si tomamos el tramo derecho lo sacamos acá mire como nos queda de sencillo bueno coloquemos el x ese es la distancia desde c hasta donde corte listo ahora como tomé el tramo de la parte derecha fíjense entonces debo colocar el momento y el cortante pero recordemos que por nomenclatura el cortante se dibuja subiendo v y el momento se dibuja en sentido horario eso es lo que está interno y entonces me queda simplemente esto reemplacemos el valor de la carga se mire que la carga se vale menos w a cuadrado sobre 2 l luego si hacemos sumatoria en momentos respecto al corte igual a 0 entonces que tenemos ojo acá este es el punto de rotación vamos a colocarlo en rojo acá miren punto de rotación en el corte tendré la carga se que vale menos w a cuadrado sobre 2 l por la distancia que hay desde la carga hasta el corte la distancia perpendicular que será x entonces esto multiplicado por x ahora este momento fíjense si yo giro alrededor del corte pasando por encima de la carga se ese momento será antihorario positivo luego sencillamente esto por positivo positivo por negativo pues me da generar negativo listo el otro momento el momento interno pero fíjense que el momento interno va sentido horario o sea que sería negativo listo y nada más porque el cortante v está sobre el punto de corte no y entonces cerramos esta ecuación igualando a 0 y aquí despejamos m entonces m me queda menos w a cuadrado por x sobre 2 ahora las variables son momento y distancia cierto y como ambas variables fíjense en esta la 1 quiere decir que esto es una función lineal y para graficar una línea necesito dos puntos cuáles son los dos puntos pues es c y b porque estamos en el tramo bc cuando esté en c fíjese cuando esté en c el valor de x la longitud de x es 0 y cuando esté en b midiendo desde c cuando esté en b el x valdrá l entonces cuando esté en b el x vale l y eso es lo que voy a hacer acá en esta tabla voy a cambiar la x por 0 y la x por l ahora si yo reemplazo esta x por 0 pues fíjese que el momento se me hace 0 no porque 0 por todo esto me da 0 entonces el momento sería 0 y si cambio esta x por l me queda menos w a cuadrado l sobre 2 l cancelar y las l y me quedará menos w a cuadrado sobre 2 que fíjense que ese valor es el mismo valor donde finaliza acá no claro debe ser continua la gráfica bueno cómo nos va a quedar la gráfica esta es la gráfica fijémonos para la sección a b mire entre a y b esto es una función de segundo grado porque está la x al cuadrado recuerde que aquí las variables son momento y distancia entonces la x está al cuadrado función de segundo grado quiere decir que voy a obtener una parábola ya dijimos 0 0 mírenlo 0 0 y para a esta distancia aquí es a para a entonces voy a tomar el valor menos w a cuadrado sobre 2 que ya lo tenemos acá y luego entre 0 pero recuerde que 0 es el otro extremo no porque recuerde que aquí mire 0 es en c y dijimos que era una línea porque esto era una función lineal no mire la línea entonces arrancó en 0 0 y para a o para cuando haya avanzado una distancia l desde el extremo derecho hacia atrás entonces el momento vale menos w cuadrado sobre 2000 y ahora teniendo el diagrama de momento divido estos valores sobre e y obtengo mi diagrama m sobre e y o sea que voy a dividir pues 0 sobre e y no me cambia menos w al cuadrado sobre 2 por e y no porque estoy viviendo en e y este es el único valor que cambia el otro también sigue siendo 0 y voy a trabajar con estas dos áreas área 1 y área 2 el área de la parábola y el área del triángulo esto para que para poder aplicar los teoremas de momentos de área y entonces con eso vamos a hacerlo de la siguiente manera primero vamos a calcular las áreas entonces decimos área 1 es igual a recorremos que el área de una parábola como esta cierto es un tercio de la base por la base por la altura entonces aquí vamos a colocar un tercio un tercio de la base cuánto vale la base pues la base a vale a no entonces de a por la altura pero la altura vale menos w a cuadrado sobre 2 e y luego el área 1 si la organizamos será un sexto de w a la 3 sobre el área 1 si la organizamos sobre e y eso es nuestra área 1 y ahora de la misma manera vamos a trabajar el área 2 pero el área 2 es el área del triángulo entonces área 2 igual el triángulo cuánto vale de base la base es esta l entonces l por la altura menos w a cuadrado sobre 2 e y cierto es la altura del triángulo mírenla acá es la altura del triángulo base por altura sobre 2 no entonces aquí sobre 2 que si organizamos el área 2 nos da l cuartos bueno sobre e y aquí y por bueno esto negativo w a cuadrado arriba también me comió el negativo ahí está menos un sexto bueno y ahora que ya tenemos las dos áreas área 1 área 2 los valores los centroides recuerden que para esta este segmento de parábola esta porción de parábola el área es tres cuartos de la base como toda la base es a tres cuartos de a hacia este lado no hacia el ángulo recto y del triángulo pues a dos tercios del ángulo agudo o a un tercio del ángulo recto y ahí están los centroides ahora nuestro siguiente paso es calcular la pendiente de la tangente de referencia la tangente de referencia la vamos a ubicar sobre el apoyo en b recuerde que la aplicación de este método para vigas asimétricas tal como lo desarrollamos en la teoría te invito que veas el vídeo es tomar una tangente de referencia en alguno de los dos apoyos aquí donde nomás nos conviene es en b para qué lo hacemos para poder establecer la deflexión del punto a y cómo lo establezco la deflexión del punto a va a ser la suma del segmento a 2 prima más el segmento a prima más el segmento a prima a o sea la suma de estas dos distancias pero cómo voy a hallar cada distancia esta distancia a prima a la voy a hallar por trigonometría entonces la tangente de referencia la utilizo para relacionar este segmento que es fácil de calcular el segmento c prima c con el segmento a 2 prima a a través de triángulos semejantes relaciono y así a partir de esta altura voy a conocer esta altura y esta la voy a calcular este t de ab lo voy a calcular por el segundo teorema de área obviamente t de cb también esta altura la voy a calcular por el segundo teorema de área y así lograré establecer la deflexión del punto a entonces procedamos t de c respecto de b lo voy a calcular como el área el área entre b y c por el valor del centroide entonces ese es el área 2 por el centroide 2 si vamos aquí a nuestra gráfica mirenla el área 2 es el área entre b y c y vale aquí está calculada el área 2 vale menos w l a cuadrado sobre 4 e i y el centroide recuerden que es 2 tercios de l entonces multiplicamos las dos cosas ahí está el producto del área por el centroide bueno si hacemos esta operación esto nos da menos menos 6 w a cuadrado l a cuadrado sobre 6 e i simplificamos mitad y mitad y 3 por 2 6 listo este valor es la longitud de este segmento del segmento cc prima ahora a partir de este valor y de la geometría aquí de mis dos triángulos es que vamos a calcular a prima a dos primas entonces miremos los triángulos fíjese que este triángulo tiene longitud l en su base en su altura es tdc respecto a b o sea este valor este triángulo vamos a hallar este segmento a dos prima con el vamos a empezar entonces vamos a decir el segmento a prima a dos prima que es la altura del triángulo pequeño es a la altura del triángulo grande entonces de una vez escribamos aquí la altura del triángulo grande ahí está la altura del triángulo grande que es tdc respecto a b que fue el valor que calculamos acá como entonces ahora nos vamos para las bases la base del triángulo pequeño o sea la distancia a dos prima b que es a esa distancia miren entonces la distancia a es a la base del triángulo grande que es la distancia bc y que es l entonces es a l de acá despejo a prima a dos prima y entonces a prima a dos prima me queda igual a menos w a la tres l sobre seis e y no porque esto que está aquí dividiendo viene a multiplicar fíjese y entonces al multiplicar aquí a la dos por a la uno a la tres cancelaría una l de acá con una l de abajo y obtengo este resultado bueno y ahora ya tenemos la distancia del segmento a dos prima a prima este segmento me faltaría ya esta distancia la distancia del segmento tdab pero esa longitud del segmento también ya sabemos que la conseguimos por el segundo teorema de área tdab y es que vamos a tomar el área entre a y b y la vamos a multiplicar por el centroide al observar la gráfica el área uno miren es el área de la parábola esta área uno recuerden que nos dio menos un sexto w a la tres sobre seis e i el centroide menos tres cuartos de a y ahí está área por centroide ahora si hacemos el producto obtenemos menos un octavo w a la cuatro sobre e i porque este tres tercera una tercera dos y dos por cuatro ocho listo y ahí ya tenemos la longitud del segmento a b pero fíjense a b es esta longitud y esta longitud es a a dos prima si sumamos esas dos longitudes obtenemos la deflexión del punto a entonces vamos a decir que la deflexión de a y su a es igual a la suma de a prima a dos prima más t de a respecto de b y entonces sumemos y ahí está la suma de los dos valores ahora como no son términos semejantes sencillamente esa ya es la respuesta ese es el valor de la deflexión del punto a en función de qué fíjense que está en función de la longitud del tramo emboladizo de la longitud de la viga y de la carga y obviamente de el producto de por i del módulo de rigidez a flexión ahí estaríamos con el inciso a que nos dice determina la deflexión del extremo a de este extremo y ahora me dicen que la evalúe para estos valores entonces lo único que vamos a hacer es reemplazar estos valores dentro de esta ecuación que fue lo más difícil de obtener y ahí está hemos reemplazado con todos los valores en libras por pulgada las unidades entonces fíjense que aquí no me queda pulgadas a la 3 y esta pulgadas pulgadas a la 4 abajo tengo pulgadas a las 4 la cancelaría esta libra me cancela esta libra aquí tengo pulgada sobre pulgada cuadrada pero al hacer extremos me va a quedar una pulgada nada más o sea esto me va a quedar en pulgadas obviamente esto también me va a quedar en pulgadas porque la deflexión pues la tenemos que dar en pulgadas no es una longitud entonces si hago las operaciones ya después de haber reemplazado obtengo que la deflexión es 0 bueno menos 0.165 pulgadas listo uno lo escribe así o también la escribe que la deflexión del punto A es 0.165 pulgadas y puede colocar una flecha indicando que la deflexión es hacia abajo y ahí queda resuelto nuestro ejercicio los invito a que vean los siguientes videos de este tema en estos cuatro ejercicios fíjense bien vamos a estar calculando la deflexión máxima de la viga y miren este con cambio de sección entonces los invito a que me acompañen a ver los cuatro videos pero recuerda este material es especializado exclusivo para los miembros del canal no se te olvide vuélvete miembro de esta comunidad y disfruta de todo este material que se vean ¡Gracias!